Oye, ¿quieres jugar videojuegos? Pues yo sí quiero, no he visto la luz del sol en años. Vamos a jugar League of Legends. Wow, no, no, espera, esto no, eh. Tener un setup gaming es una p*** locura, pero descuida, en este video les mostraré cómo armar tu setup económico y poder jugar a 144 FPS. Pero antes debes tener Windows 10 activado, legal para tu setup, o más bien en tu PC gaming. Venga, los invito a que quieran su licencia de Windows 10 Pro en la página de U2K, una página que vende juegos y licencias a un bajo costo, y sobre todo legales. Comprar Windows 10 Pro es súper fácil, buscamos Windows 10 Pro, como ven cuesta 15 dólares, pero utilizando el código SKL1 tendremos un 25% de descuento, dando un total de 11 dólares. Wow, súper barato, eh. Yo recomiendo pagar por Piper, ya que es más rápido y seguro. Ok, aquí ingresa en Gmail, y listo, nos llegará nuestra clave de activación al instante, en nuestro correo. Solamente es ir a configuración de activación de Windows, insertamos la licencia y listo, tendremos Windows 10 Pro original a un bajo costo. Links en la descripción. Así que bueno, elige por dónde quieres empezar. ¿Te la creíste, güey? Nah, dejámonos de bromas y empecemos. Primeramente, veamos el PC Gamer. Este build cuenta con un CPU calidad-precio, el famosísimo i3-10100F. Posiblemente ya lo han escuchado en otros presupuestos de PC Gamer económicas, ya que este cuenta con unas especificaciones decentes. Una frecuencia de 3.6 GHz, 4 núcleos y 8 hilos del socket LGA-1200. Un gran procesador que puede rendir muy bien en distintos videojuegos. ¿Por qué la versión F? Bueno, esto es porque no cuenta con gráficos integrados al procesador. Pero descuida, ya que no ocupamos de eso. ¿Por qué realmente utilizaremos una GPU dedicada? Ya verán cuál es. Y rápidamente, utilizaremos la placa base. Esta será la H410M ISUS Prime. Igual, una placa económica. Que es compatible con un procesador de esta generación. Y soporta 64 GB RAM. Y sí, del formato micro ATX. Que nos dará la facilidad de ponerla en cualquier gabinete. En tercer lugar, utilizaremos las memorias RAM. Ya que serán 2 de 8 GB RAM, dando un total de 16 GB, obviamente. Estas serán de la marca XPG Spectre D60G. DDR4 a 3200 MHz. Además, incluye RGB. Que pues, además que son económicas, tienen un buen diseño. Para más FPS. Ahora, el componente más importante para los videojuegos. La tarjeta gráfica. Utilizaremos nada más y nada menos que una GTX 1650 Super. Ya sea de la marca Gigabyte, Isus o Sotac. Ya que estos modelos son más económicos. Bueno, sus características son 4 GB VRAM GDR6. Y un consumo de 100 watts. Además, tiene un buen rendimiento y capacidades gráficas. Gracias a la arquitectura NVIDIA Turing. Además, si quieres hacer streaming. Esta GPU te ayudará mucho. Ya que cuenta con el codificador optimizado. NVENC. Y así tendrás mejor rendimiento y calidad. Almacenamiento. Rápidamente utilizaremos 1 TB de HD Western Digital Blue. Muy buen disco duro. Y sí gente, no utilizaremos SSD. Esto es para hacer un poco más económico el ensamble. Fuente de poder o PSU. Como quieras decir. Para este build se utilizará la fuente de poder de la marca Gigabyte. P550B. Con una certificación 80 Plus Bronze. Una PSU de 550 watts. Creo yo que es muy buena PSU para este ensamble. Y bueno, ahora sí por último el gabinete. En este punto creo yo que cada quien decide que gabinete elegir. Ya que cada quien tiene sus gustos. Pero si bien, si ocupas de una ayuda o una recomendación. Pues venga. Sígueme en mi Instagram y mándame un mensajito. Y listo. Ok, si bien este fue el build económico. Pero con un gran rendimiento. Alcanzando 144 FPS en algunos videojuegos. Enseguida verán. Pero primeramente pasemos por el monitor. Ok, obviamente debemos elegir uno de 144 Hz. Para aprovechar esos 144 FPS que ofrece el PC. Así que podemos optar por este gran monitor de 144 FPS. Y un poco económico. El Asus TUF VG24V. Ya que es curvo 1080p de 24 pulgadas. Y con un diseño súper bonito. Además cuenta con un panel UVA. Un panel bueno. Ya que está entre el TN y el IPS. Además con un milisegundo de respuesta. Cuenta con dos entradas HDMI y un Display Sport. Y espera. También cuenta con bocinas integradas. Wow. Bien ahí eh. Ok, ya vimos la PC Gamer y el monitor de 144 Hz. Ahora solo faltan los periféricos. Si bien puede ser recomendable elegir un kit gamer barato. Por ejemplo de estos. Pero si quieres un poco más de competitividad y mejor calidad. En los periféricos. Pues te muestro estos. El teclado mecánico Redragon Kumara G552. RGB. Es del formato Tinky Less. Además cuenta con unos switches Redragon Bloom. Y su estructura de plástico ABS reforzado. Y placa de acero. Además con muchos efectos de iluminación. Pero sobre todo un teclado bueno, bonito y barato. Junto con el mouse Logitech G203. Como muchos saben este mouse es muy prometedor. Ya que es un mouse que realmente si cumple con la frase calidad, precio. A mi parecer tiene un diseño minimalista y elegante. El RGB es muy bueno. Además tiene un software donde podrás configurarlo a tu manera. Hablemos de su sensor. El Mercury. Te proporciona un seguimiento preciso del cursor. Y una respuesta rápida. Con una sensibilidad ajustable de 200 a 8000 DPI. Por otra parte cuenta con 6 botones. Los switches son de la marca Kyle. Y pues en si el mouse se siente bien. Bueno, como ya vimos. Con esto puedes armar tu setup de una forma un poco económica. Pero si bien con un gran rendimiento. Chequen. Muy buen shot. Muy buen shot. Muy buen shot. Muy buen shot. ¡Suscríbete! 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 ¡Battle royale! Gas is approaching your position ¡Move! ¡Target are up! ¡Get to work! ¡Enemy dropping into the AO! ¡Vamos! 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 Ok, espero que hayan tomado nota Porque pues, como ven Puedes armar tu setup económico Con un gran rendimiento Así que ya sabes que elegir Igualmente hay que buscar los mejores precios Pero bien, este video es más bien para ayudar a la audiencia Que quiere empezar en tener un setup Pero sin gastar tanto Y bueno gente, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse y dejar su like Pero bien, sin nada más que decir, cuídense, bye Chao Suscríbete